No solamente la existencia del maldito ranking que no sirve para una mierda, sino también la creación de los El Chupanaco, bienvenidos a otro video, espero que tengan un feliz sábado y como verán en el título Otro día, otro video, en esta ocasión vamos a hablar sobre una crítica que se hizo a AW por parte de Wrestling Observer Que muchos de ustedes me mandaron al direct message de Instagram y me dijeron que hasta cierto punto tenía validez lo que el tío Meltzer estaba diciendo Lo que me pareció muy extraño y me puse a leer todo lo que decía este digamos análisis También se habla de que hay mucha frustración en el roster de AW, así que vamos a hablar de esta noticia el día de hoy Ya ayer hicimos un directo hablando de SmackDown, no hay mucho de qué hablar, en unas horas va a ser King of the Ring y luego vamos a tener la cobertura aquí como siempre Pero quería dejarles este tema de AW porque me pareció bastante interesante, así que vamos de una vez Qué es lo que está pasando en AW, porque tanto Bryan Álvarez como el tío Meltzer han dado sus opiniones de por qué AW ya no es lo de antes Y han sido para mí muy puntuales en las cosas que han dicho Y vamos a empezar de una vez con la primera parte de lo que dijeron, en este caso Bryan Álvarez Hablando del campeón, Swerve Strickland Swerve Strickland tiene un título mundial de AW alrededor de su cintura ¿En qué lugar está? Imaginemos que nadie en este momento tiene un cinturón ¿Dónde está Swerve ahora mismo en comparación a antes de ganar el título? Está exactamente en el mismo lugar ¿Dónde está Roderick Strong ahora mismo en comparación a antes de ganar su título? Está exactamente en la misma posición El punto de lo que quiere o de lo que quería decir es que cuando tienes todos esos cinturones Y todo el mundo tiene cinturones, pero está en la misma posición, nada importa Esta es la cosa, es frustrante porque tiene todo lo que podría necesitar para tener una gran promotora Y hacerlo bastante mejor AW no está ni por asomo cerca de estar condenada, para nada Lo que tienes es un puñado de talentos desperdiciados Cosa que es irritante Mira, en esta primera parte yo le voy a dar la razón Sí, le voy a dar la razón Y esto es una de las cosas que yo llevo criticando desde hace mucho tiempo en AW No solamente la existencia del maldito ranking que no sirve para una mierda Sino también la creación de los títulos Y yo se lo he dicho a ustedes, yo se lo he dicho a los fanáticos Pero el fan de AW es muy difícil que entienda estas cosas Tony Khan tenía la mala costumbre de cada vez que metía la pata O cada vez que quería llamar la atención O cada vez que quería generar rético o alguna cosa Vamos a crear un título Sí, porque eso es lo que le gusta a la gente No, a la gente no le interesa eso de las buenas historias Y ni de los buqueos a largo plazo No, ellos quieren títulos Y así se llenó a AW de campeonatos ¿Y cuál es que es el problema? Cuando todo el mundo es campeón Nadie lo es Y aquí ponen el ejemplo de Swear Strickland Y es el mejor ejemplo que yo he podido ver Swear Strickland, siendo el campeón mundial de AW No tiene la posición de el más llamativo, el más proyectado No, Swear Strickland sigue haciendo Y parece, lo siento Parece un feudo que tiene con Christian como de un título midcard Porque no da la impresión Y esto no es culpa de Swear Strickland Swear Strickland se coronó en un gran combate Se coronó con un buen ambiente El público lo quiere Todo el mundo lo pedía como campeón Pero Tony Khan no entendió Que el buqueo de Swear Strickland tenía que cambiar Tenía que verse como más potente Tenía que acaparar más de lo que es el show Tenía que estar en lo más alto Ahora no, ahora la historia que está en lo más alto es La de The Elite contra los que se juntaron para poder defender a Tony Khan Y Swear Strickland lamentablemente ha quedado en la misma posición que todos los demás campeones Teniendo un segmento por ahí Como igual lo puede tener el campeonato de Roderick Strong Como igual lo pueden tener los tres campeonatos que tienen por ahí Okada y el otro Hay demasiados campeonatos Esto yo tampoco Es que podría culpar al 100% a AEW Entendamos que estamos en una instancia En AEW donde tus principales estrellas no están Kenny Omega lesionado MJF lesionado Chris Jericho completamente perdido en su porquería de personaje Hanman Page fuera de programación Así estamos con todos Jon Moxley ahorita ocupado con el campeonato del AEWGP O sea ni siquiera tenemos títulos de AEW Y tenemos títulos de New Japan Pro Wrestling Y también tenemos títulos de Ring of Honor No alcanza el tiempo Para poder proyectar a todos los campeones que tienes Yo en esta parte lo lamento Lo lamento Veo a AEW todas las semanas Pero en esto si tienen razón Yo creo que aquí lo que necesitan es una reestructuración creativa Tratar de sacar lo mejor de tu campeón mundial Chingada madre Que demuestre que es un campeón mundial Tú tienes que proyectarlo Él está haciendo su trabajo Suelts Ryland está haciendo buenas promos Está haciendo buenos combates Tú eres el encargado de demostrarle al mundo Que ese es tu campeón mundial Que no hay nadie por encima de él en este momento Porque ese es el título más prestigioso de tu compañía Y lamentablemente no lo está haciendo Y Suelts Ryland es el que está pagando los platos rotos Ya he leído en internet comentarios sobre Suelts Ryland es un mal campeón Hay que porquería sobrevalorado No con razón lo votaron de WWE Suelts Ryland no sirve como campeón Se equivocaron Pero no es culpa de él No es culpa de él Él está haciendo su trabajo Pero lamentablemente la cabeza creativa es la que se está equivocando Aquí la segunda parte habla mucho de eso también Se habla de que el roster de AEW está frustrado Pero por qué Aquí dice AEW pasó de ser un lugar divertido En el que trabajar con gran camaradería entre bastidores Mientras WWE y la mayoría de los talentos Caminaban con pies de plomo A un lugar donde los luchadores se sienten muy frustrados Por ganar un buen sueldo Pero no consiguen ni de cerca el ring Ni obtienen el esperado ascenso que esperaban Y esto también tiene mucho que ver con la primera parte Las cosas cambiaron señores Cuando AEW estuvo en su pick Muchos dicen que 2019-2021 Era porque en WWE nadie estaba contento A diferencia de unos cuantos La mayoría del roster estaba molesto Quería irse No estaban de acuerdo con las pautas creativas Todo el mundo estaba cabreado Había frustración en el roster de WWE Y eso lo aprovechó muy bien AEW Porque cada vez que salía un WWE y un luchador Lo contrataban ellos Generaba buen hype Esto y lo otro Que si llamaba la atención A que los luchadores decían que AEW era una buena empresa Que había un buen backstage Que se sentía relajado Que los tomaban en cuenta Adivina que pasó Se saturó el roster Y esto es una de las principales cosas Que dice Dave Meltzer Hay demasiados luchadores en el elenco Lo que conduce a que haya mucha frustración Porque la mayoría no consigue el tiempo Sobre el ring y la exposición que quieren Pero es que es obvio Si tú tienes 100 luchadores Tú no puedes darle el tiempo Ni la dedicación a 100 luchadores Por mucho que tú digas Que yo tengo Ring of Honor Tengo Rampage Y tengo Collision Nadie ve eso A todos los luchadores Les interesa estar en Dynamite Y no los puedes poner a todos Porque estás tratando de poner A los que tú quieres Pero no los estás poniendo De la manera que debería Entonces no estás haciendo absolutamente nada Y esto también habla De los luchadores De la incapacidad de AEW Por crear estrellas desde cero De ellos De ellos Y esto no cuentan ex WWE Esto no cuentan tipos como Will Osprey Esto no cuentan tipos como Kada Ni Mercedes Mone Que ya son luchadores conocidos Esto cuenta como Como Warlow Como Hook Cuenta como tipos como ese Y Warlow es uno de los que he estado leyendo Que supuestamente está frustrado Que no le gusta su manejo en AEW Y yo le entiendo completamente El manejo de Warlow Ha sido una mierda Desde que él Ganó el campeonato Ey Ha sido una porquería Este man siempre llega Lo buquea muy bien Como underdog Lo cual me parece increíble Por su tamaño y todo esto Pero cuando llega a la cima Se jodió el buqueo Hasta ahí llegó Warlow Lo mismo con Hook Hook es muy bueno Pero cuando gana un campeonato Brother Olvídate Se vuelve lo mismo Volvemos otra vez al inicio No tienen ese buqueo No tienen esa consistencia Esa es parte De lo que estamos hablando De el error garrafal de AEW Aquí hay muchas cosas Aquí hay muchas cosas Que creo yo que no son ciertas Como que AEW no ha tenido la oportunidad De crear una Tiffany Strato O sea están hablando De casos muy particulares O sea AEW Ha creado buenos luchadores Como Britt Baker Como digamos Es que lo que sucede con AEW Es que no tiene un performance center Aquí tú tienes que hablar Las cosas como son WWE tiene un performance center Tiene NXT Tiene NXT Level Up Tiene lugares por donde va pasando Y van haciendo filtros Con los luchadores AEW no los tiene AEW lo más que te puedes esperar Es que te manden un combate En Rampage Y a ver si tienes buen talento Y entonces te van escogiendo Para historias en Dynamite Pero no tiene esa estructura De tantos años Que tiene WWE Eso tampoco lo puedes comparar Eso sería injusto En este instante Comparar a AEW La capacidad De crear Cuando realmente WWE Tiene una estructura Que le ha tomado años Hacerlo A mi me parece Que aquí hay críticas Que están fuera de base Pero Si estoy de acuerdo Con las principales De que hay demasiados campeonatos Hay demasiado roster Y no estás haciendo el buqueo De tu campeón mundial Como deberías hacerlo Aparte de eso Los buqueos sin sentido Que hicieron para Double or Nothing Y también el ranking Que tiene que desaparecer De todas maneras Porque ese ranking No sirve para absolutamente nada Si no sabes llevarlo No te va a funcionar Bien Quería comentarles mi opinión Sobre este tema Ya que me lo habían mandado Muy interesante La verdad El análisis Me pareció Bastante consciente En unas cosas En otras tal vez no Pero bien Quisiera conocer su opinión Señálenme Cuál para ustedes Es el error Más grande Que está cometiendo AEW en este momento O si para ustedes Por otro lado No está cometiendo Ningún error Y está haciendo las cosas bien Déjenmelo aquí En los comentarios Recuerden dejar su like Por favor señores Vamos y llegamos a mil likes Nos vemos en una próxima oportunidad En el wrestling Ninguna verdadera es absoluta Les mando un saludo Y un abrazo a todos Y un abrazo a todos